Papel de plata Papel de plata Papel de plata Que manera de tenerte tan cerca de mí Que hasta los mismos sueños huelen a ti ¡Canta! ¡Amigo! ¡Canta! ¡Amigo! Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscante un amor yo voy No conozco el amor sincero, todo es un momento más Donde está el sabor, te espero, sé que nunca llegarás Amigo, amigo, amigo de la tristeza soy Amigo, amigo, buscante un amor yo voy Mi guitarra también llorando, tiene su modo de cantar Y con ella voy suplicando un cariño para amar ¡Canta! ¡Gracias!